La belleza e inteligencia de la provincia de Napo ya tiene nueva representante. Se trata de Melina Estefany Andramuño Verdugo, oriunda del Cantón El Chaco. Melina cruza el quinto semestre en la carrera de Ingeniería Agroindustrial y demuestra la capacidad multifacética de las mujeres de Napo, mientras se da un espacio para prepararse académicamente, de desempeñarse en el ámbito laboral y atender sus otras pasiones. Hola, soy Melina Andramuño, tengo 24 años de edad, estudio en la Universidad Estatal de la Amazónica, la carrera de Ingeniería Agroindustrial y a través de este medio quiero comentarles que soy la soberana mujer símbolo de la provincia de Napo, llegando a esta designación a través de ser reina del Cantón El Chaco, un pueblo mágico. Melina se coronó como la mujer símbolo de Napo 2022 y afirma que recibe la designación con humildad y respeto al resaltar las características que posee la mujer napense. Bueno, pues la mujer napense se caracteriza por ser unas mujeres luchadoras, niecosas, capaces de desenvolverse y de hacer todo lo que se propone. Y por otra parte, su inteligencia, su belleza, su manera de liderazgo. Preguntarle a Melina si en algún momento imaginó ser la representante de la belleza napense es recibir una respuesta llena de fe y confianza en Dios, pues considera que la preparación también debe ser espiritual. Sinceramente no, no estuve preparada, sentía que me faltaban muchas cosas más por construir en mí, pero siempre me gusta ponerle en primer plano a Dios y que siempre sea la voluntad de Él. Y así ha sido este designio. El pasado viernes, el cantón Echaco envió las mejores energías a Melina y acompañada de su excelente participación, le permitieron obtener una importante designación, un certamen lleno de emociones que Melina guardará en sus mejores recuerdos. Bueno, pues realmente una experiencia única, ya que he servido momentos de adrenalina, momentos de euforia, pero sinceramente al ver el apoyo que tuve del cantón, de mi familia, del valle en sí, incluso hasta gente del Tena, apoyándome de Archidona, de Rosemenatola y de muchas partes más de aquí, del Ecuador, todos esos fueron en su debido momento tranquilizados para poder desempeñarme de una mejor manera y dar lo mejor de mí. Su traje de fantasía fue inspirado en la riqueza natural de nuestra provincia y en sus destinos turísticos que atraen a propios y visitantes. El traje es de la Casa de Diseño y Modas Felipe Ávila Cuello, del ex diseñador de la organización Miss Ecuador. Así es, Pau, bueno, el traje típico fue por mi asesor, por parte de él, y bueno, lo que pretendíamos reflejar era las riquezas que tiene cada uno de los cantones de la provincia de Napo, la flora, la fauna, la aventura, la diversión que atrae a uno de los diferentes cantones. Por su parte, el traje de gala fue un diseño del reconocido asesor Lenin Villacrés, oriundo de la ciudad de Puyo. Bueno, pues, esto fue directamente de mi asesor, Lenin Villacrés. Él, como me decía, trabajó en lo que yo inspiro, que decía, bueno, lo que él me decía a mí, ¿no? La sencillez, y de la sencillez va de mano de la humildad, y eso era lo que reflejaba un vestido súper sencillo y galante a la vez, ¿no? Melina asegura que con responsabilidad asume este nuevo cargo. Afirma que continuará fomentando proyectos de ayuda social, además de trabajar en la promoción turística de los destinos de todos los cantones, y de esta manera aportar a la reactivación económica de Napo. Bueno, pues ahora lo que más tengo que asumir es la responsabilidad de poder ayudar a la gente, no solo ya de un cantón, sino de una provincia, y más allá de eso, el poder potencializar, que fue uno de mis mensajes la noche del evento, potencializar el turismo, y que el turista del Ecuador y del mundo entero venga, venga a conocer nuestra verde provincia. De todas maneras, también trabajar con la prefectura, desde los departamentos que lideran lo que respecta a labor social, a ayuda social, eventos culturales, que creo que para eso estamos aquí, no solamente para reflejar la belleza que son cada una de las reinas, sino más allá de eso, la inteligencia, el liderazgo, y las ganas de trabajar, y poder echarle una mano a las autoridades también, y salir adelante, salir adelante, sacar el pueblo adelante. Afirma que este proceso no hubiera sido posible sin el apoyo de su familia. Ellos súper contentos, mi familia, mis tías lloraron, realmente se llenaron de conmoción, y bueno, pues yo feliz de verles ahí compartiendo conmigo, de recibir el apoyo de mi familia. Este triunfo lo dedica a su familia, a las autoridades y a la ciudadanía de Napo, que de manera presencial y virtual, aportaron con sus buenas energías. Así les deja un mensaje de fe y confianza, en que continuará con el camino de ayudar a quienes más lo necesitan. Quiero agradecerle al ingeniero Javier Chávez, que siempre estuvo apoyándome, pendiente de mí, de cómo iba mi proceso en este transcurso de la elección de la reina, a la señorita Rita Tunay, que ella también fue una parte fundamental desde la prefectura, quien nos ayudó a las chicas con el presupuesto para nosotros también poder continuar con el concurso. Quiero agradecer también a la gente del Chaco, de todo el Valle del Quijos, en sí de toda la provincia que me estuvieron apoyando, realmente sus mensajes me llenaron de mucha motivación. También quiero agradecer profundamente a mi familia, que ellos también han sido una fiesta fundamental para poder llegar a obtener este legado. Bueno, pues mi mensaje para mi querida provincia es de que Dios les llene de mucha felicidad sus vidas, luchen, luchen por sus sueños, que todo se puede hacer, todo se puede lograr, y que siempre vean en sus acciones la luz de Dios en todo. Gracias Melina por dejar en alto el nombre de nuestro cantón. Auguramos los mayores éxitos en este nuevo camino que estamos seguros asumes con humildad y responsabilidad. Para TV Chaco, Paula Ramírez.